Música Llegué al curso porque un vecino me invitó No sabía nada del acompañamiento terapéutico Que me produce una satisfacción el estar acá Y saber que voy a poder ayudar y aportar algo de mí Ahora estamos en la segunda parte Donde sí empezamos a hacer una derivación de casos Aprende si estás ahí con ellos cara a cara Y puedes ver qué deberías hacer que no Música A mí me parece que trabajar con las personas del barrio Es lo mejor que se puede hacer Porque son ellas las que viven Y son ellas las que pueden hacer la lectura De lo que necesitan los habitantes del lugar Cada encuentro es una experiencia nueva y sumamente gratificante Espero el día de mañana poder trabajar de esto Música Música